Contra nuestra casa no nos entendemos, contra nuestra tierra no nos entendemos, contra el mundo no nos entendemos. Nos encontramos en uno de los sitios de vacunación del municipio de La Habana Vieja, que formó parte de la prueba piloto que comenzó el pasado lunes. Hasta el momento, la participación y la respuesta de la población a participar en este ensayo clínico ha sido muy buena. Hasta el momento, de los 120 sujetos que han formado parte de nuestro estudio en este vacunatorio, no hemos tenido ningún efecto adverso a la administración del producto.